Hola, buenas tardes. Gracias a los que se quedaron esperando. Bueno, y ahora sí, llegó el momento de Leonel Rochett, quien va a dar una charla Argentina, Ciencia Ciudadana para la Conservación. Leonel Rochett trabaja en el Departamento de Comunicación de la Fundación Vida Silvestre, estudió Comunicación y Pedagogía Social, disciplinas que complementó siendo egresado de la Escuela Argentina de Naturalistas. Es explorador del National Geographic, con una beca con la que lanzó a través de Vida Silvestre, Argentinat.org, el nodo para Argentina de Innaturalist, una de las principales plataformas de ciencia ciudadana para la biodiversidad a nivel global. Así que bueno, como venimos pidiéndoles, tengan sus micrófonos silenciados, si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer a través del chat o pedir la palabra. Leonel, todo tuyo, bienvenido, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes. En principio, gracias a quienes estén viendo, gracias por esperarme, por arrancar estos minutitos tarde. Como comentaba, me agarró el tráfico volviendo desde Luján, así que me comuniqué con Hugo, que fue la persona que me pasó este link, y dije, che, voy a tener que entrar 15 minutos tarde, llegué 10, así que, dentro de todo, se hizo lo posible. Bueno, como comentaba el texto que leyeron recién, que escribí yo en tercera persona, pero bueno, trabajo en Fundación Vida Silvestre, en el Departamento de Comunicación, hace 8 años, y hoy les voy a estar hablando de lo que es la ciencia ciudadana. Bueno, voy a compartir la pantalla, porque si no voy a repetir las cosas dos veces. Necesitaría que me habiliten la posibilidad de compartir pantalla, ¿puede ser? Ya estás habilitado. Bien. Ahí va. Por favor, confirmen si se ve bien. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de Argentina, de lo que es la ciencia ciudadana, ese es mi nombre, y si quieren anotar mi mail, me pueden escribir ahí sin problema, si no después les paso mi WhatsApp, a través de los organizadores, me lo pueden pedir sin problemas. La plataforma que les voy a presentar hoy, como excusa para hablar de la ciencia ciudadana, se llama Argentinat. Argentinat es una adaptación para nuestro país de una plataforma más grande que se llama iNaturalist. ¿Qué es iNaturalist? Bueno, es una red que está presente en todo el mundo, ese mapa que ven ahí, el color ese que se ve en las fotos, es el lugar donde se han subido más observaciones, ahora les voy a contar un poco qué son las observaciones, pero es básicamente una red de naturalistas, de biólogos, de observadores de aves, de pescadores, de investigadores, de ingenieros agrónomos, y demás personas interesadas en la naturaleza, y bueno, por supuesto fotógrafos de naturaleza, en todo el mundo, funciona como una red social global, para gente que, como creo que todos los y las que estamos aquí presentes, nos interesa la naturaleza. Lo que hicimos a través de Vida Silvestre fue justamente hacer uno de los nodos nacionales de esta plataforma global, para que cuando uno entra a través de Argentinat, aparezcan los nombres de las especies con nombres argentinos, que podamos ver si son especies introducidas, si son nativas, si son endémicas, cuál es el grado de conservación en nuestro país, y bueno, por supuesto los nombres vulgares que usamos acá en Argentina. Básicamente es una red donde nosotros vamos a poder subir observaciones de animales, plantas y hongos, como si las subiéramos a Facebook o a Instagram, pero ahí lo que vamos a hacer es asignarle dos datos, cómo lo vimos y cuándo lo vimos, y si nosotros ya sabemos el nombre de lo que estamos subiendo, como por ejemplo esta foto de un carancho, todas estas fotos que van a ver ahora son sacadas de la plataforma. Pueden llegar una lista de los caranchos que hayan ido viendo, de todas las especies que hayan ido viendo, acá, en su ciudad, cuando viajan a algún país, etc. Y si no saben lo que es, la comunidad es tan grande, que va a haber gente que está todo el tiempo viendo las cosas que se suben, y ayudando a que podamos identificarlas. Ahora vamos a ver un poco más cómo funciona. Lo que les quiero contar es que en Argentina, en iNaturalist, pueden subir animales, aves y mamíferos, por supuesto, anfibios y reptiles, peces, esto a Guille le va a gustar, bueno, todo tipo de invertebrados, puse esto, pero se imaginan que hay muchísimos, todo tipo de animal se puede subir, plantas, por supuesto, hongos, líquenes, e incluso algunas otras cosas que son organismos, o evidencia de organismos, como por ejemplo, nidos, huellas, eso que está ahí arriba, creo que debe haber varias personas que nos están viendo de lugares, de la playa, y pueden llegar a saber un poco más qué es eso de la foto, yo eso lo encontré en Puerto Madryn, encontré una cosa que estaba seguro que era un organismo, pero no me daba cuenta si era una planta, si era un animal, qué era, y resultaron ser huevos, así que se pueden subir huevos, son huevos de calamar, esos, y lo aprendí gracias a esta plataforma, y se pueden subir, bueno, no parcas, pero sí animales muertos, o evidencia de organismos muertos, así que todas estas cosas las vamos a poder estar subiendo en esta plataforma, lo cuento porque hay algunas otras iniciativas similares donde quizás las opciones de las cosas que se pueden subir son más limitadas, una iniciativa de ciencia ciudadana muy grande y muy valiosa que tenemos acá en Argentina, la impulsa a Aves Argentinas, y se llama IBER, seguramente muchos y muchas lo hayan escuchado hablar, a IBER, es valiosísima, y sobre todo para cosas como las aves, playeras migratorias, pero no te dejas subir animales muertos, o sea, si vos te encontrás un bicho muy raro muerto, no lo podés subir en IBER, acá podrías subir. Bueno, para contarles un poco cómo es la historia de esto y cómo llegamos, porque también es importante, por eso lo incluí también, esta plataforma se lanza en Estados Unidos en 2008, y a la fecha tenemos más de 82 millones de observaciones subidas en todo el planeta. Esas 82 millones de observaciones sumarizan unas, más de 340.000 especies en todo el mundo, y estas observaciones, ¿quién las subieron? Bueno, sí, dos millones de observadores en todos los continentes, o sea, tenemos dos millones de usuarios que al menos una vez han subido una observación, y más o menos activos que siguen usando la plataforma, porque hay muchos que la prueban, y a lo mejor suben una cosa, que sigue sirviendo, sigue estando ahí, pero más o menos un millón de observaciones, un millón de usuarios activos subiendo observaciones ahora en todo el mundo. Solo en este año se subieron más de 27 millones de observaciones, así que está creciendo a pasos agigantados, y en parte eso tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo desde los nodos nacionales. Antes, como estaba focalizado en Estados Unidos, la mayoría de las observaciones estaban subidas ahí, después se hicieron nodos en Canadá y en México, que son independientes, así como nosotros lo administramos desde Fundación Vía Silvestre, en otros países a lo mejor lo hace el Ministerio de Ecología Nacional, hubo otra ONG, por ejemplo, en México lo hace la Conavio, que vendría a ser como la Conadivio de acá de Argentina, que tienen muchos más recursos, y tienen como sponsors que les permiten hacer más acciones. Y así se va generando un mapa de observaciones de naturaleza, que después nosotros podemos usar para filtrar de acuerdo a lo que nos interese conocer, o de acuerdo a nuestros intereses. Bueno, esto es lo que les comentaba de instituciones que llegaban a acuerdos con la naturaleza para crear estos nodos a nivel nacional. Y así entramos con nuestro nodo nacional, Argentinat. Lo lanzamos hace dos años, ahora ya en una semana más o menos se cumple, tenemos el cumpleaños número dos de Argentinat, que lo lanzamos justamente el 21 de noviembre de 2019, el día que en Argentina, esta plataforma como es global ya se venía usando en Argentina. Y el día que empezamos a hablar de esto, que fue el 13 de noviembre de 2019, que dijimos en redes sociales de Fundación, se viene este evento, esta presentación de esta plataforma, ese día se habían alcanzado 100.000 observaciones en Argentina. Y es esto, ya se venía usando porque a lo mejor venía algún turista y sacaba fotos y las cargaba, entonces había, si uno se fijaba en las personas que más habían subido cosas, casi todos eran usuarios de afuera, aunque ya había algunos subiendo cosas nacionales, pero bueno, la cuestión es que había 100.000 observaciones. En dos años hemos duplicado ese número, hoy creo que me fijé en la mañana había 540.000 observaciones, o sea que en dos años se han subido unas 440.000 observaciones y alcanzamos el medio millón ahora en un evento que hicimos que se llamó la Gran Biobúsqueda del Sur, que bueno, por supuesto reciclé, nosotros tenemos siempre el concepto del reciclaje, así que reciclé el PowerPoint, pero alcanzamos con este evento el medio millón de observaciones el mes pasado. Y más allá de las 540.000 observaciones que tenemos, ya tenemos registradas 14.000 especies entre todo, entre aves, entre plantas, entre todas las cosas que les mostraba antes, hay 14.000 especies ya registradas en el sitio. Y este número se va ampliando todo el tiempo. Tenemos unos 11.000 usuarios, de los cuales unos 8.000 más o menos están activos dentro de nuestra red. Y esto es sin contar el espacio antártico de las islas del Atlántico Sur y del océano. Si sumamos esto, incluso se amplía bastante más. Esto porque los márgenes que te ponen por dispueltos toma de Google, bueno, es una cuestión, pero bueno, tenemos como un proyecto que toma también el espacio oficial del territorio argentino y contando esto se amplía bastante, no tanto, porque no hay tantas observaciones, pero se amplía bastante este número. Cuando nosotros subimos una observación dentro de esta plataforma, tenemos diferentes opciones para saber cómo van a ser subidos estos datos. Esto es importante porque no siempre se sabe, pero cuando nosotros sacamos una foto, por ejemplo, y la subimos a Facebook, no sé si trataron alguna vez de guardar desde Facebook alguna de las fotos y van a ver que tienen otra resolución y tienen otro nombre. Esto es porque, por eso es muy controversial Facebook, porque cuando uno sube una imagen a Facebook, la plataforma lo que hace es tomarla y se vuelve propietaria de esa imagen. En cambio acá, cuando nosotros subimos una imagen, podemos guardar el control sobre los derechos de esa imagen y sobre los datos que estamos subiendo y decirle si queremos que sean abiertos o no. Cuando son datos abiertos, que hay diferentes grados de apertura de esos datos para que cualquier persona los pueda tomar. Yo, por ejemplo, tengo todas mis fotos abiertas porque si alguien quiere agarrar y bajar esa foto y usarla en un trabajo científico, se puede hacer sin problema. Y así lo hacen muchas personas, hay algunas que hacen solo con atribución, otras que lo hacen solo con proyectos que no tengan que ver con fines de lucro, etc. Y también pasa lo mismo con los datos. Nosotros tenemos control sobre ese dato científico que estamos generando, qué hacemos. Cuando nosotros elegimos tener que estos datos sean abiertos, esto va a pasar a un repositorio global que se llama el GBIF de datos de biodiversidad. Acá, en este repositorio, van, por ejemplo, las informaciones de las piezas de museo, de las colecciones de museo. IVERT, por ejemplo, es otro sistema, el que les comentaba antes, que promueve de las argentinas, que también esos datos van a esta recolección de datos biológicos. Y de esta forma, Argentina no solo puede construir una información más amplia sobre la diversidad biológica que tiene, gracias al aporte de los ciudadanos, sino que, generando datos abiertos, esto lo pueden tomar investigadores de todo el mundo, donde, por ejemplo, alguien que quisiera estudiar, en este caso, el 20B, o podría buscar el nombre científico en este repositorio de datos, y tomar información que subimos nosotros desde Argentina, personas que lo hicieron desde IVERT, o información que hay depositada en las colecciones de, por ejemplo, el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Ayer mismo, se hizo una presentación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde mapeaban, justamente, iniciativas de ciencia ciudadana, y Argentina fue uno de los 30 proyectos elegidos en este mapeo, porque, generalmente, es eso, ¿no? Se desconoce desde el lado científico el aporte que podemos hacer los ciudadanos, los que no necesariamente somos investigadores. Yo, como les decía, soy comunicador, soy naturalista, no me dedico a investigar, no ando ni leyendo, ni haciendo papers, pero a lo mejor, con algún aporte, desde alguna observación, puedo contribuir a la ciencia. Y, justamente, lo que se presentó ayer es el reconocimiento desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas a este tipo de iniciativas. Así que, bueno, es una novedad, no lo incluí, porque este PowerPoint lo terminé hace unos días y esto fue ayer. Pero bueno, si ingresan en argentina.com o en la web del Ministerio de Ciencia y Tecnología, van a encontrar el documento con esta información y la de 29 iniciativas más. Bueno, vamos a contar un poco, son las observaciones, que son la unidad básica de cómo funciona de cómo funciona la plataforma y dado que estamos en este festival de aves playeras, es interesante que sepan cómo se puede usar esto para medir, justamente, algunas de las cosas que vamos a ver en las playas con estas familias de aves. Vamos a usar el ejemplo que más me gusta porque me gusta mucho este animal, que es un ñacurutú. Esta es una observación también real sacada de Argentina, que sacó una amiga en el Delta, y cuando sube esta foto a Argentina, deja de ser una foto, se vuelve una observación. ¿Qué es una observación? Es la foto con dos datos más, dónde lo vimos y cuándo lo vimos. Cuando esta foto, si tiene, por lo general vieron que las cámaras tienen como una información sobre dónde se tomó la foto, si tenemos GPS en la cámara, en los celulares suele ocurrir, o bueno, la fecha de la imagen, automáticamente cuando lo subimos toma esos datos. Entonces, si no, se pueden ingresar manualmente. Y cuando a esta foto le vamos a poner esos dos datos, vamos a tener una de las unidades básicas de esta red iNaturalist de la que forma parte argentina. Entonces, Ceci Carduz, les decía, es una amiga, tiene una casa en el Delta, y un día le apareció este bicho en el patio de la casa, le sacó una foto el 18 de agosto de 2013 en el Delta de San Fernando acá en Buenos Aires. Así queda esta observación subida en Argentina. La foto observada el 18 de agosto de 2013 en este lugar. Esta es la ficha de la observación, ¿sí? Y si se fijan, ahí tenemos como un mapita donde aparece la gota celeste sería el punto donde se observó este animal, y al lado hay una gotita naranja. Eso significa que en ese punto también se observó esta misma especie. Ahora vamos a ver un poco más de las otras cosas que hay en este panel, pero si vamos a ese mapa y hacemos click y empezamos a sumear para afuera, así lo vamos a ver en pantalla completa. Si sumamos para afuera siguen apareciendo ahora en forma de cuadraditos puntitos naranjas. Cada uno de esos puntitos naranjas es una observación de un ñacurutú en el mapa. Si hacemos click sobre uno de ellos vamos a ver quién lo vio y cuándo lo vio. Así que podemos acceder a esa ficha y en este caso preguntarle a la persona que lo vio che, qué interesante este registro, me podés pasar más información y lo mismo lo podemos hacer si seguimos suminando para afuera con otras observaciones de la misma especie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo funciona en la práctica? Supongamos que vamos caminando y nos encontramos este carabajo que puede ser cualquier otra cosa. Puede ser cualquiera de las otras cosas que mostraba antes. Puede ser una lagartija, puede ser un hongo, puede ser una mariposa que nos entró en la cocina, etcétera. Le sacamos la foto, la subimos con el celular de esta forma y así se carga. Una vez que subimos la foto, la plataforma tiene un sistema de inteligencia artificial que a medida se van subiendo más cosas, aprende a leerlas mejor. Entonces, quizás con este bicho que es medio raro, ahora vamos a ver por qué, le cuesta leer la imagen y decirle me parece que es esta especie, pero ya le pega por los caracteres, por la morfología, te tira un aproximado y te dice me parece que es de esta familia, que hizo Mélidos, escarajo de las hojas. En esta instancia, si nosotros conocemos el nombre de la especie la podemos ingresar manualmente y si no ponemos Crisomélidos, le hacemos click ahí, lo dejamos como Crisomélidos o si le pegó mal lo podemos corregir y si no sabemos lo que es, a lo mejor esto es una chinche y lo está identificando mal y ponemos insecto o ponemos animal, no importa. Se puede poner cualquier tipo de taxón en el árbol taxonómico, no importa. Nosotros ponemos acá hasta donde llegamos. Con otras cosas es más sencillo, como por ejemplo el Bentebeo que es un bicho recontra observado, es una de las especies más observadas en el mundo, entonces la plataforma ya la sabe leer bien, esta es mi gata, si me están viendo en pantalla que siempre le gusta salir en los zooms. Entonces ahí fíjense que nos dice me parece que es un tiránido y nos tira algunas sugerencias donde nosotros podríamos seleccionar el Bentebeo o cambiarlo por otra cosa si fuera por ejemplo un pitangua que es un bicho parecido que aparece más en Brasil y en misión. Una vez que le damos a esto nos va a tomar de la metadata de las imágenes dónde lo vimos y cuándo lo vimos, esto también se puede modificar o ingresar manualmente y ponerle algún comentario si quisiéramos. Y así va a quedar como veíamos antes con el Niacurutu. La ficha de esta observación observada el 4 de enero en La Merced. Ahora, ¿por qué puse esta observación? Porque era muy relevante porque cuando la trataron de identificar no estaban seguros de lo que era acá en Argentina. Y apareció esto es una de las ventajas de hacer una red global un experto en escarabajos que vive en Alemania que sabe mucho es una persona que está todo el tiempo viendo las cosas de escarabajos que se suben a la red y se dio cuenta de que era una cosa muy rara. Entonces empezaron a ver medio jugar con los entomólogos de acá de Argentina a ver si le pegaban a ver si lo podían sacar a ver qué era este bicho. Lo terminaron identificando como Atalasis agroides y así quedó validada la especie. Ahora, ¿qué tiene interesante el Atalasis agroides? Es que esta foto que veíamos antes es la primera foto que se conoce el animal. estaba en colecciones de museos pero estaba con ilustraciones o el bicho colectado pero nunca se había tomado una foto de este animal porque se le había dejado de prestar la atención aparecía colectado pero no había fotos si uno buscaba fotos en internet o en catálogos no había fotos de la especie. Así que la primera foto conocida de esta especie se tomó con esa observación y de hecho se volvió bastante famosa Sol que es la chica que es una de las expertas de insectos en la plataforma terminó dando notas en radio la llamaron de prensa y estuvo bueno también porque era en Salta hay lugares acá en Buenos Aires en Rosario en las grandes ciudades como que hay más observaciones pero sobre todo en el interior no son tan comunes y hay mucho potencial para este tipo de descubrimientos. Acá hay otro ejemplo que va a ser un poco autorreferencial pero les quiero también contar cómo funciona la validación de datos que me parece que es interesante desde este lado voy a ser breve una vez me voy de vacaciones con un grupo de amigos al palmar mientras estoy armando la carpa aparece este bichito que me llamó la atención una araña un saltícido pero me llamó la atención por la trompa esa que tiene que parece un alien le saco una foto como pude era muy chica como se darán cuenta y bueno la subo ahí la subí a Argentina en ese momento estaba en Naturalis todavía la subo para simplemente para poder identificar y ver que era esta cosa tan rara ¿qué pasa? yo la identifico como una araña que era lo que sabía que era aparece otra persona que la identifica como un saltícido que es la familia a la que pertenece y ahí aparece ya el juego este donde los expertos en saltícidos empiezan a ver esta cosa porque alguien la marcó como tal bueno otra persona la identifica como la especie hipogina forceps la marcamos como tal queda registrada y una vez que la comunidad se pone de acuerdo y la mayoría de los usuarios coinciden en que esta especie es efectivamente hipogina forceps le aparece a la observación esta como esta cucarda esta medalla que dice grado en investigación esto significa que esta observación ahora tiene cierto dato de validez científica estas son las observaciones que se pasan al repositorio de datos que les comentaba antes y lo que les comentaba antes yo no soy lejos estoy de ser un experto en arácnidos no tenía ni idea de lo que era esto no me interesa trabajar en en taxonomía de araña ni en investigar estas cosas pero Armando la Carpa le sacó una foto a este bicho que como llegó a tener este grado de datos de valor para la ciencia y pasó al otro repositorio de datos abiertos después lo tomó un biólogo de Paraguay que trabaja con saltícidos y hasta entonces esta especie estaba registrada solamente en Paraguay y se amplió la distribución de la especie gracias a esta observación bueno después él puso un trabajo donde cita justamente esta observación y gracias a esta cuestión se amplió la investigación perdón el área de distribución de esta especie así hay muchos otros casos en todo el mundo se han descubierto una cantidad enorme de especies nuevas que pasa lo mismo las empiezan a tratar de identificar y las pasan por claves y no coincide con nada van colectan el ejemplar y resulta ser una especie nueva bueno esto es la ciencia ciudadana es la contribución que pueden hacer los ciudadanos a la ciencia justamente de forma dentro de todo divertida porque yo también terminé aprendiendo el nombre de este bicho y lo tengo en mi lista de cosas observadas y a ver también lo que puede pasar esto ya lo puse pensando en las aves playeras justamente este es el chorlo pampa cuando yo voy a la ficha de la especie en este caso de Argentina lo que puedo hacer es ver cómo son las observaciones de esta especie en nuestro país entonces si se fijan acá arriba no sé si van a ver mi cursor pero acá arriba dice que es nativo de Argentina entonces ya sabemos que esta por lo menos es una especie que no fue introducida no es como el estornino y demás podemos ver quién es la persona que más chorlos pampas ha observado en el país quién es la persona que más lo ha identificado que este es un amigo de Uruguay cuándo fue la última que se lo vio y cuántas observaciones tenemos en nuestro país y acá y sobre todo teniendo en cuenta de que estamos hablando de aves migratorias es muy interesante ver este gráfico porque nos dice el momento donde se los ha observado entonces y esto es el filtro de Argentina acá podríamos hacer por ejemplo para la provincia de Buenos Aires o para todo el continente sudamericano entonces acá vemos que aparecen en enero en febrero en marzo ya empiezan a bajar en el invierno no se ven y empiezan a aparecer de vuelta en septiembre con picos sobre todo en octubre y en diciembre ahí en noviembre hay una cosa medio de sesgo pero probablemente tenga que ver con menos observaciones registradas pero bueno lo que les voy a mostrar ahora cuando termine de compartir voy a doler esta url porque nosotros lo que podemos hacer es generar un un gif animado para ver cómo se van moviendo las observaciones en el mapa si si hiciéramos click acá no lo pude embeber porque no tenía forma de capturar el video pero ahora se los voy a mostrar no quiero cortar el powerpoint pero empezás a ver cómo se van desplazando los puntos desde la provincia de Buenos Aires al norte del continente llegan a América del Norte y después empiezan otra vez a volver a bajar y esto lo podés hacer lo mismo con un montón de especies lo interesante de esto es que si nosotros como investigadores quisiéramos poner el esfuerzo de investigar justamente los desplazamientos de esta especie sería imposible porque tendrías que poner investigadores en toda una cadena de lugares y acá con las observaciones que generan los mismos usuarios con sus fotos que sacaron a lo mejor en una salida de observación de aves termina generando un dato muy interesante cuanto más cosas se carguen más rica va a ser esta fuente sobre todo teniendo en cuenta de que todavía acá estamos en desarrollo en Norteamérica como les decía está mucho más instalado esto lo vienen haciendo hace unos 8 años en México y 12 en Estados Unidos 10 en Canadá y ellos por ejemplo tienen un proyecto muy lindo no sé si saben pero la maniposa monarca que tenemos acá ellos tienen como otra especie que está muy amenazada es migratoria va desde el norte de México hasta el sur de Canadá y es un bicho que está muy amenazado porque bueno las mariposas tienen como plantas nutricias y cuando destruyen el ambiente donde se alimentan cortan toda la cadena es una especie muy carismática y por lo tanto muy estudiada y muy protegida pero si tuvieran que poner investigadores tomando puntos de todos los lugares donde aparecen mariposas monarcas sería imposible y lo que han hecho es generar justamente estudios con las observaciones que sube la gente es un bicho muy fácil de fotografiar incluso con el celular en esta plataforma y han sacado cosas que sirven para la conservación entonces es interesante desde ese lado bueno hasta ahora les vine contando qué es lo que pasa desde el lado del usuario cuando yo subo una observación del escarabajo de la araña del 20 veo pero así como nosotros estamos subiendo observaciones les decía en Argentina tenemos 11.000 usuarios subiendo cosas entonces nosotros podemos tomar no solo nuestras observaciones si a nosotros nos interesar sino la de las otras personas para estudiar algo que nos interese en particular podría ser por ejemplo la sala de playera entonces para esto podemos crear proyectos y los proyectos son lo que dice ahí perdón tengo la boca un poco seca lo que dice ahí es una página donde recopilamos observaciones propias y de otros usuarios dando las especificaciones que nosotros querramos por ejemplo podríamos crear un proyecto para mostrar todas las plantas de una provincia o todas las especies observadas en una plaza o un parque o las especies exóticas de una ecoregión en particular o podríamos hacer un proyecto entre todas las personas que estamos acá hoy en este en este zoom y hacer un proyecto para que se muestren todas nuestras observaciones en una sola página y ver quién es el que observó más aves playeras por ejemplo o para que se hicieron en un periodo de tiempo en un lugar determinado entonces con eventos particulares por ejemplo donde durante cuatro días decimos hoy salga todo el mundo a registrar cosas y vamos a ver qué se obtiene en el esfuerzo de estos cuatro días o por ejemplo mostrar todas las observaciones de determinadas familias de aves en un lugar como podrían ser las aves migratorias ¿no? vieron que las aves playeras no es un es común no es un orden taxonómico sino son varias familias que entran ahí los caraydriformes los rayadores y un par más entonces lo que podríamos hacer es justamente eso y no hay ninguna de Argentina pero encontré varios ejemplos internacionales puse uno para que veamos cómo funcionaría por ejemplo en Panamá esto es un proyecto real alguien hizo este proyecto donde le dice mostrame todas todas las observaciones que se suban en Panamá de tales familias ahora vamos a ver un poco más y así vemos que se subieron unas 2100 de 43 especies y las subieron entre 450 personas ¿sí? y todas esas observaciones van a estar acá y esto es una página pública donde cualquiera lo puede ver uy perdón así se va a ver en el mapa cuando entramos al proyecto nos va a aparecer cada uno de esos puntitos es una observación de un ave de esta familia ahí abajo van a ver las recientes podríamos escribir por ejemplo el tero si no lo consideramos un ave de playera migratoria lo podríamos escribir de ahí decirle mostrame todas menos el tero vamos a poder ver la lista de especies observadas ordenadas de la más frecuente a la menos frecuente acá la que más ha entrado es el tero seguido por las jacanas seguido por el playerito manchado etcétera 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 y eso es lo que les comentaba cómo está configurado este proyecto ¿sí? lo que hicieron acá fue hacer una página y le dijeron cada vez que alguien suba una observación de un calidris o de un caradriforme o de un rayador o de una de casa o de casina tráemela acá pero no me muestres ni gaviotas ni gaviotiles y todas estas observaciones tienen que ser hechas en Panamá esto se podría hacer de la misma manera con los filtros que nosotros querramos ¿sí? y así va a quedar este proyecto donde si nosotros quisiéramos pudiéramos consultarlo compartirlo y después hay como diferentes usos les cuento uno que tiene que ver también con la conservación con ejemplos que todavía no están ocurriendo acá pero que me gustaría que ocurran en algún momento cuando nosotros hicimos este proyecto lo hicimos inspirados en el en el portal de de A.Naturales de México que se llama Naturalista y ellos lo vienen usando hace mucho y hay un ejemplo muy lindo de un un grupo de personas que llevan siempre vienen en un lugar en Monterrey que tienen una suerte de montaña el monte me olvidé el nombre del monte el monte topo y entonces la gente tiene como la tradición así como acá en Buenos Aires vamos a Costanera Sur bueno ellos van al al Cerro Topo que así se llama y a lo largo de 4 o 5 años fueron haciendo este proyecto donde mostraban todas las observaciones registradas ahí en el Cerro Topo y claro tenían una como iba mucha gente tenían una cantidad de observaciones impresionantes un día hacen un proyecto para pasar una autopista por el medio del Cerro Topo y lógicamente iba a tener un impacto ambiental gigante y como suele ocurrir en estos casos hacen el estudio de impacto ambiental y como se pueden dibujar siempre esos números daba un número muy bajo como si les dijeran 50 especies de aves 5 de mamíferos y no sé 40 plantas y lo que hicieron fue contrastar las observaciones que había en el proyecto del Cerro Topo que tenían grado de investigación justamente con lo que dio el estudio de impacto ambiental y pudieron probar judicialmente que el estudio de impacto ambiental estaba mal y pararon la obra así que este es para mí como el caso más glorioso que tiene la ciencia ciudadana para contar de cómo se puso para la conservación es básicamente una forma de construir conocimiento entre un grupo muy grande de personas que si bien nosotros las hemos centrado acá en Argentina tiene conexión global nosotros podemos proteger los datos que querramos por ejemplo por default las especies que tienen amenazas o que nosotros vemos que tienen algún grado de susceptibilidad como por ejemplo las sortidas se las pueden robar esas coordenadas están ocultadas automáticamente pero nosotros como administradores como Vía Silvestre tenemos acceso a esos datos y podemos si a algún investigador le interesa tomarlos le podemos mandar esas cosas pero bueno es interesante esto porque es una forma de empoderar a los ciudadanos para conocer por un lado la biodiversidad que tienen alrededor subiendo observaciones uno puede conocer el nombre de plantas de insectos de cosas que encuentran en la playa de aves playeras que a lo mejor no conoce y demás es una forma de horizontal de construcción genera datos abiertos y en realidad nosotros lo hicimos toda esta cuestión de los datos que le interesa mucho al CONICET o al Museo de Argentinos de Ciencias Naturales o al MISIS como veíamos para nosotros desde Vía Silvestre es casi un subproducto lo hicimos porque a nosotros lo que nos interesa es buscar formas de que la gente se conecte con la naturaleza porque siempre decimos lo mismo si uno no conoce si uno no sabe la naturaleza que tiene alrededor no la puede valorar y por lo tanto no la puede proteger entonces hicimos este proyecto justamente con ese fin y al mismo tiempo estamos generando subacciones que nunca se nos hubiesen ocurrido pero que están buenísimas están ocurriendo y bueno hasta acá llegó la presentación pueden entrar de argentinad.org o pueden subir observaciones desde la app que se llama iNaturalist está disponible tanto para iPhone como para Android y bueno yo estoy ahí yo soy administrador así que me pueden contactar directamente pero hay un grupo muy grande de personas que están dispuestas a darles una mano con lo que sea por redes sociales por Facebook por la misma plataforma que funciona como una red social así que bueno hasta acá llego muchas gracias ahora sí abro para preguntas muchas gracias a vos Leonel bueno tenemos unos minutitos para preguntas si alguien quiere yo quería quería hacerle una consulta a Leo yo soy usuaria tengo un no sé si se llama usuario un perfil y estoy queriendo armar un proyecto en un lugar específico que tendría que armar ese lugar y me está costando eso lo que tendríamos que hacer es ¿qué es el lugar? es una laguna es una laguna bueno lo que habría que hacer es si conoces a alguien que se dé maña con lo que es teledetección SIG todo eso hay que armar el proyecto el polígono en Google y después cargar eso si no podés pero como porque yo lo armo en la página de la ADA por ejemplo tenés el mapita y podés armar el polígono armás el polígono lo exportás como archivo KMZ me parece que es KML y después das de alta el lugar hay una página para darle alta el lugar eso es lo que me falta el archivito ese es lo que me falta y lo cargas como un lugar nuevo entonces después podés tener el proyecto de las autoraciones que suben en esa la idea es vamos a hacer un proyecto para hacer un área protegida y bueno y queremos contar con los registros de biodiversidad de todo lo que haya en el lugar pero bueno necesitamos armar el proyecto y para eso me falta armar el lugar así que buenísimo voy a intentar con eso mientras les quiero compartir la animación que no les pude mostrar antes para que vean qué es lo que pasa cuando ves en el mapa las observaciones de diferentes personas ahí están viendo sí esto es con el chorlo pampa fíjense cómo va cambiando de acuerdo al mes las observaciones en diferentes lugares entonces esto se puede hacer con cualquier especie o incluso se puede hacer con grupos de taxones y demás y es muy interesante ver bueno justo para esto a lo mejor es mejor IBER que está centrado específicamente en aves y estas cosas son mucho más ricas pero por ejemplo para las mariposas o bueno sobre todo para las cosas que migran las especies que migran esto es súper interesante se podría hacer un recorte a nivel nacional incluso pero bueno una de las formas que tenemos de colaborar con nuestras observaciones es así y después podemos extraer este tipo de cosas que son bastante divertidas ¿cómo no Leonel? tengo una consulta yo estuve ya le he hablado con Guille Spajica hace unos años esto pero bueno quería ver cómo si lo habían definido porque yo tengo montones de fotos de peces viste de kilis que son los que los que cuido yo que viste que en los kilis uno guarda la localización exacta del lugar donde pescó determinada especie por más que lo tenga varias generaciones en cautiverio que hayan nacido ahí y yo quería subir algunos vejisteos digamos que yo sabía que había ahí esos peces pero la foto que tenía no era del momento en que estuve ahí sino que era un descendiente de esos si se podría hacer no es lo recomendable pero claro porque el problema con los peces es que tenés que ir digamos si no por ejemplo un montón de biotopos de Formosa que yo sé que están ahí en el Chaco Seco pero capaz que no voy nunca más en mi vida no no bueno si se puede subir la idea sería aclarar en la foto porque ¿qué pasa? también yo sé que vos sabés en este caso confío en vos y sé quién sos pero a lo mejor lo podría hacer otra persona una especie a lo mejor cruza dos especies claro según dato falso claro en este caso no pasaría nada yo igual tengo la misma voz y voto que cualquier otra persona pero en este caso vería eso y diría ah bueno lo subió Guilla así que de confianza claro porque el tema es que digamos como casi no hay vejistro de estos peces es muy poco digamos de hecho si uno mira prácticamente no hay nada de alguna especie hay por ejemplo hay dos localizaciones de las cuales una que es la que yo conozco creo que no está registrada en ningún lado la conozco yo hay algunas cuestiones que hay agujeros muy grandes y bueno obviamente los peces son bichos que tienen que sacarlo del agua claro si en el momento no tenías una cámara y bueno pasaste largo y ya está por suerte lo interesante a medida que se están sumando diferentes grupos ahora se están sumando muchos bueno muchos pero hay mucha gente que le están dando bolillas a los peces entonces están apareciendo cosas rarísimas que nunca sabían registrar en la plataforma y lo interesante también es que a medida que vayan apareciendo más personas pueden aparecer cosas más raras tanto de gente subiendo como de gente reconociendo también ¿no? si además con este tipo de especies que digamos que no hay un trabajo constante digamos de elevamiento y que están tan 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 chiquititas digamos capaz que están ahí y después por kilómetro no están más de hecho estaría bueno uno de los de los pendientes que tengo en algún momento es empezar a establecer vínculos con clubes de pescadores para que suban las cosas que que sacan los pescadores incluso comerciales bueno hay otros proyectos que hacen eso por ejemplo con que se cargan las cosas en de pesquerías comerciales por ejemplo no en esta plataforma pero en otras y eso ayuda a llevar un control de las cosas que se van pescando del descarte etc con los peces en particular creo que hay que buscar una vuelta así porque digamos no hay como clubes observadores de peces o sea vos son acuaristas o son pescadores o comerciales o deportivos pero está ya bueno digamos por lo menos que es lo que yo más manejo que encontrar alguna vuelta para eso les estoy poniendo en el chat mi email por si me quieren escribir en el contacto el primero lo puse mal estoy con la mano medio rota así que me cuesta escribir bueno eso es básicamente Ciudadana y la plataforma se usa así estaría buenísimo que empiecen a registrarla para para desplayeras si bien de vuelta Iber quizás es un poco más puntual para esto pero cuando nos invitaron a hablar yo siempre que puedo me prendo en cualquier lugar donde inviten a hablar porque me parece que hay como beneficios mutuos para un montón de niveles de hecho hubo medio un revuelo a inicios de este año porque un observador que es un amigo que vive en el Calafate de casualidad estaba de vacaciones en no sé si en Santa Clara del Mar una cosa así y le sacó una foto a un bicho que resultó ser una gaviota del hemisferio norte un bicho que llegó acá de casualidad subió la foto ahí la empezaron a ver se volvieron locos y empezaron a ir gente de Buenos Aires a sacarle fotos vieron que están locos los twitchers que le sacan fotos a los bichos raros y se vuelven bueno caravanas de personas yendo a sacarle fotos a la gaviota esta que la subió a casualidad así que en el mar hay como una posibilidad muy grande también que aparezcan cosas raras y otro proyecto interesante que les quiero contar que también tiene que ver con la temática Aves Argentinas reeditó el año pasado un proyecto de Leo Tamini quien es el que lleva el programa marino de Aves Argentinas que se llama EcoFam que usan esta plataforma justamente para subir cosas bichos muertos que aparecen en la playa aves mamíferos y reptiles este año el organismo más observado es el pingüino de Magallanes el pingüino patagónico porque justamente hay un montón de voluntarios de este proyecto subiendo fotos de las cosas muertas que aparecen y aparecen muchos pingüinos entonces con estos datos de animales muertos solamente suben animales muertos se genera también un repositorio enorme dentro de este proyecto de las cosas que aparecen muertas y después se pueden tomar acciones concretas para con esos datos hacer alguna acción concreta de conservación o alguna forma de mitigación que bueno eso es de aves argentinas si el proyecto ecofam 2.0 según así está en la web de aves argentinas bueno si no hay más preguntas muchas gracias leonel por compartir seguramente ya mañana vamos a estar entrando a ver los que no conocemos esta esta posibilidad de este portal muchas gracias por sumarte a la bandada del cuarto festival de aves migratoria no por favor a su servicio gracias por la invitación disculpen la tardanza pero bueno acá en Buenos Aires los tiempos son sobre todo si uno va en auto son diferentes bueno gracias por la invitación felicitaciones por la iniciativa y gracias por todo muchas gracias a vos a su servicio muchas gracias bueno y al resto le decimos que ya ya está en la sala Patricia González que nos den dos minutitos nada más y ya empezamos con la próxima charla gracias 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 Gracias.